La empanada y la empanada de sartén son hechas, por empezar la masa, yo la hago con la harina 4-0, la sapella, para mi la comida y la comida, para empezar con el pecado de carne picada a cuchillo, la cebolla picada a cuchillo, la llevo la cebolla con grasa peña y luego cuando la cebolla está gritalina lo voy largando la carne, y lo voy mezclando la carne hasta que la carne ya tomó un colorcito cocido ya. Recién lo voy agregando en la llama para que vaya cociendo. Una vez que está cocida la carne media cocinada, lo voy agregando a la papa, ya así, semi-cocida. Y luego ya lo voy sacándole el almidón, por supuesto, a la papa. Y después ya lo voy condimentando recién con el comino y el ají, y por supuesto la sal, el ají dulce y el comino criollo. Y cuando ya está a punto de apagar el recorreción, lo pongo el pimentón, el pimentón criollo. Luego picamos la cebolla que estamos con la zapella, ¿no? Después le agrega, le echa la carne picada a mano sin que sea sobaque, todo picado a mano. Y ahí lo dejas todo un colorcito medio cremita, así, y le echas sal. Que se termine de cocinar, lo voy a echar con el condimento. A la derecha de la sal, es el que larga el gustito, el visto, el jugo, el más jugosito. Y después aparte va a servir los condimentos necesarios, visto la cantidad que uno lo echa, pero a veces uno hace mucho, tiene cierta cantidad, pero cuando uno usa el gusto de otro, digamos, para la casa, es otra cantidad. Así es hecho, al gusto de los condimentos. Y después aparte, no ha servido la papa, no, la ha servido, la papa con allá está medio cocinada la papa, y lo echa a la derecha de la carne. Y de ahí lo dejas que tome, que descanses al otro día. Y después aparte, le echa la cebollita, el huevito picado a mano, potaca, la cebollita, lo echa encima de la carne, potaca, verá. Y de ahí, la masa quince con la harina de 4-0, con grasa pesada.